La exposición Mayas, el lenguaje de la belleza que se encuentra en el Palacio Cantón, está dividida en cuatro bloques temáticos, dice Giovanna Jaspersen, directora del recinto. El primero de ellos es el cuerpo como eliencio, que nos habla justo de cómo los mayas utilizaron su propio cuerpo para expresarse y también para valorar determinados elementos en los humanos. Los mayas tenían también un ideal estético que involucraba cuestiones como la deformación craneal, como las escarificaciones en el rostro, como el limado dental, como las edades de la vida, incluso la valoración de los ancianos, incluso el rostro de la muerte. Todas estas cuestiones en realidad lo que se utiliza como sustento es el propio cuerpo humano y nos habla mucho de cómo eran los habitantes de esta región, cómo eran en ese momento, cómo lucían y cómo se arreglaban, por así decirlo. En el segundo bloque se presenta el cuerpo revestido para extender el potencial comunicativo del cuerpo con todos los atavíos que podían utilizar los mayas. Entonces vemos un continuo de expresiones como puede ser un tocado, un cinturón, un sombrero, muchísimos elementos que no es el clásico, no sé, penacho que se le suele llamar. No, en realidad los elementos para ataviarse fueron muy diversos de la misma forma que ahora es muy diversa la vestimenta y la vestimenta era también un símbolo, cada persona vestida de acuerdo a su rango, de acuerdo a su función, de acuerdo a su profesión y este lenguaje se podía leer al ver a los habitantes. En esta sección tenemos el orgullo de poder mostrar los textiles que fueron extraídos del cenote sagrado de Chichen Itza. Lograr conservar textiles arqueológicos es una tarea muy complicada, tenemos muy pocos ejemplos en México y bueno, en el primer semestre del año estuvimos preparando los textiles del cenote sagrado para que pudieran exhibirse. Finalmente se hizo todo un trabajo de conservación, estabilización, las características específicas, las condiciones ambientales para que pudieran estar en la sala expuestos y bueno, qué mejor que ello para imaginar cómo eran las telas, incluso los zapatos. Tenemos un par de sandalias que también fueron extraídas del cenote sagrado, que también son fibras naturales y que nos hablan mucho de cómo calzaban y cómo vestían los mayas en época prehispánica. En la tercera parte de esta exhibición se habla de la contraparte animal, en donde muestra un poco de la relación que para los mayas existió siempre entre los humanos y los animales las relaciones recíprocas de acompañamiento, aseveró la directora. En el último bloque los visitantes podrán admirar cómo los mayas representaban a sus dioses y cómo sus esculturas tenían parte de la influencia de otras civilizaciones plasmadas en algunos rasgos de las propias obras. La exposición está en el museo hasta febrero del 2016, el precio del boleto es de 52 pesos para todo el público de martes a domingo, aunque en este último día la entrada es libre para todos los mexicanos, al igual que para estudiantes, maestros y jubilados, puntualizó Jaspersen García. Claro, que vengan al museo, que se acerquen al museo, finalmente el museo, el espacio, el inmueble son suyos y lo que esperamos es que la exposición sea disfrutada por la mayor cantidad de visitantes posible y que la disfruten. Con imágenes de José Luis Cámara y Jorge Quimbe, información de César Gómez, Noticias Día a Día.